Familia conduzcamos, acá estamos con un nuevo video En el video de hoy vamos a hacerle unas preguntas a Alejandro Esta pues en clases de teoría todavía, pero ya pronto empieza con las prácticas Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es tu enfoque en cuanto a la seguridad vial y la reducción de accidentes? Mi enfoque en la seguridad vial es, primero que todo, ir a la defensiva Primero yo, segundo yo, tercero yo, y usar siempre su carril Bueno, esta pregunta es algo que yo realmente quiero saber Porque la verdad es algo que yo suelo ver mucho cuando voy manejando Y es que la gente, por ejemplo, más que todo en los semáforos, la gente saca el celular Y si el semáforo cambia a verde, ni se dan cuenta Entonces, ¿usted qué opina de todo esto? O sea, ¿usted qué opina de que la gente esté usando los dispositivos en momentos tipo de arranque o cosas así? Bueno, yo opino que el uso de celulares cuando uno está conduciendo no se debería hacer ¿Por qué? Porque lo hay que concentrarse visualmente y mentalmente Antes para los motociclistas ¿Ustedes cómo se le ocurre mirar el celular que están manejando? O, bueno, está bien, mirenlo, pero pare Porque es más, imagínate, usted andando y mirando el celular Un carro adelante Muchachos, atención No al celular cuando se lo manejando Por cierto, le voy a decirles que Alejandro suele hacer videos Solía, bueno, igual pueden seguirlo Es el Alejo Roja, lo van a encontrar a través de primero, por cierto Y, pues, por ahí estuve viendo en algunos videos O sea, él está acá y conozcamos sacando la licencia de moto Pero podría hablar su licencia Así que me gustaría que me contara alguna anécdota que ha tenido mientras fue el goce Bueno, muchachos, una anécdota que yo tengo A mí me gusta mucho la adrenalina, los pifes Eso la hace llevar a usted a la velocidad Entonces a mí me gusta picar mucho y todo eso y la velocidad Un día me puse a picar Y lastimosamente se me fue la moto Casi que un patio Eso fue hace un año Y entonces creo que les doy Si van a practicar esos deportes O si van a picar, si van a correr Usen sus cascos, sus botas Usen sus chalecos Sus instructivos personalizados Para que no se me vayan a matar O vayan a crear colecciones así Esto es una invitación que les hago Para que se cuiden Quieres en su familia Los quiero mucho Dios los bendiga Y bueno, espero que este video les haya gustado bastante No olviden reaccionar a él Y compartirlo si les gustó Muchachos, Dios me lo bendiga Muchas gracias Acá estamos en Cuando Buscamos Si quieres sacar la licencia Si la quieres renovar Acá estamos Listo Bienvenidos Dios me lo bendiga También espero que nos puedan seguir En todas las redes sociales Para que a mí me sigan informando De lo que somos nosotros Somos familia Y de algunos estudiantes Que pasen por aquí Y tipo que nos respondan Algunas otras preguntas Hoy es el que está respondiendo Mañana podría ser No ¡Suscríbete al canal!